¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Reyes de la Montaña en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir 3 estrellas en Defensor Montezaya. Lo que tendremos que hacer es jugar la misión cooperativa Defensor Montezaya y completarla sin que los enemigos hayan puesto más de 3 bombas en los objetivos que hay que defender. Para completar este mapa fácilmente lo mejor es comprar una torreta centinela que usaremos para defender una de las zonas en la última ronda. El resto de dinero será para comprar refuerzos para que nos ayuden a matar enemigos y también para comprar lotes de placas de blindaje si es que nos hacen falta. Es hacia el objetivo. Orion 4-1 entrando en la zona. Esperad. Objetivo localizado. ¡Vamos! Objetivo localizado. Aquí Orion 4-1. Tropas desplegadas. ¡Joder! ¡Os cubro! ¡Os cubro! ¡Os cubro! ¡Alcantarles en el búnker! ¡Aseguradlo! ¡Bren! ¡Pero que veo enemigos cerca de vosotros! ¡Dos enemigos! 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 ¡Atención, marcad un perímetro y asegurad esos depósitos de armas! ¡Breaker 1, aquí Devil 2! ¡Estamos a la espera en Bravo! ¡Mantenedlos alejados de los depósitos! ¡Fuerso! ¡Fuerso! ¡Mant jednell freuen! ¡Suscríbete! ¡Breaker 1! ¡Aventar las víctimas inefectivos! ¡Asegurar la zona! ¡Voy recargando! ¡Solo hay dos! ¡Último cargador! ¡Nos cubriremos! ¡Nos cubrimos! ¡Breaker 1! ¡Bravo despejado! ¡No hay amenazas a la vista! ¡Atención! ¡Más pájaros de Alcatala hacia Charlie! ¡Recibido! ¡Entendido! ¡Breaker 1! ¡Reuníos con Devil 3 en Charlie! ¡Podéis reabasteceros de camino! ¡Recibido! ¡Breaker 1! ¡Aquí Devil 3! ¡Estamos a la espera en Charlie! ¡Nosotros os cubrimos! ¡Os cubro! ¡Defened los depósitos de armas! ¡Treaker 1! ¡Aquí Devil 3! ¡Estamos a la espera en Charlie! ¡Tranquilidad! ¡Estámonos! ¡Avenzando con la nada! Hay que durar aquí, Devil 3. Estamos a la espera, Starter. ¡Avanzando! Objetivos múltiples. ¡Avanzo! ¡Ataco! ¡Se acerca! ¡Cambiando cargador! Tiger 1, Alcatala se queda sin efectivos. Asegurad la zona. ¡Voy a atacar! ¡Cambiando! ¡Ah! ¡Babajo! ¡Presidido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuando! ¡Avanzo, Eren! ¡Cambio al cargador! ¡Este! ¡Cero hostil destruido! ¡Charlie despejado! Atención, Alcachala prepara otro asalto. Grabasteceos y preparaos para el enfrentamiento. Breaker 1, todas las amenazas neutralizadas. ¡Charlie despejado! Entendido. Se aproximan fuerzas de Alcachala. Hay varios chalecos bomba entre ellos. ¡Mantened la distancia! ¡Recibido! Entendido. Esperad. Orion 4-1 trae refuerzos. Breaker 1, aquí Devil 1-1. Estamos a la espera en armar... Breaker 1, Orión 4-1. Refuerzos desplegados. Breaker 1, aquí Devil 1-1. Estamos a la espera en armar... Atención, se aproximan refuerzos de Alcachala. ¡Cuidado! Norte. ¡Estoy descargando! ¡Yo en todo! ¡No! ¡No! ¡Chaleco bomba! ¡Cuidado! ¡Nosotros os cubrimos! ¡Parte! ¡Papete! Alcatala sufre muchas bajas, se quiten. ¡Recargando! ¡Papete! ¡Papete! ¡Breaker 1 aquí! ¡Dale! ¡Papete! ¡Os cubriremos! ¡Despejado! ¡Breaker 1! ¡Todas las amenazas neutralizadas! ¡Alfa despejado! ¡Aquí Watcher 1! ¡Los morteros enemigos se mueven a sus posiciones! ¡Buscad cobertura y atacad! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Aquí Sender 3-1! ¡Juggernaut blindado en camino! ¡A todas las unidades! ¡Se acercan helicópteros enemigos! ¡Alcatala va a atacar varias posiciones! ¡Recibido! ¡Orión 4-1 entrando en la zona! ¡Esperad! ¡Recibido! ¡Aquí Orión 4-1! ¡Estamos a la espera en Alfa! ¡Morteros! ¡Lado sur! ¡A cubierto! ¡La reta centinela desplegada! ¡Recibido y fuego de morteros! ¡Lado oeste! ¡Nos atacan! ¡Morteros! ¡Cuidado! ¡Morteros! ¡Morteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Breaker 1. Atacados 8... ...Muchas bajas... ...Seguid así. ¡Lamentable! Al este... Cinco enemigos. ¡Yo os cubro! Breaker 1, bravo despejado. No hay amenazas a la vista. Atención, el enemigo despliega unidades blindadas con escudos antidisturbios. ¡Recebido! Recibido. Orión 4-1 entrando en la zona. Esperad. Breaker 1, aquí David 2. Estamos a la espera en bravo. Atención, se acercan fuerzas de Alcatala. Breaker 1, aquí David 2. Estamos a la espera en bravo. Amigas con escudos antidisturbios en charling. Breaker 1, aquí David 2. Estamos a la espera en bravo. ¡Escudos antidisturbios en bravo! ¡Al dúndale con escudos antidisturbios en bravo! ¡Recargando! Enemigos con escudos y disturbios entrados Escudos y disturbios Enemigos sembrados Alcatala pierde terreno, liquidadlos Al sur, veo a tres ¡Estoy recargando! ¡Charlie despejado! Breaker 1, todas las amenazas neutralizadas ¡Charlie, a todas las unidades! Alcatala prepara un asalto final al observatorio ¡Preparaos! ¡Yo os cubro! Atención, Alcatala se aproxima con unidades blindadas Se dirigirá a todos los objetivos ¡Recibido! Esperad, Orión 4-1 trae refuerzos Recibido Breaker 1, aquí Devil 2, estamos a la espera en Bravo Breaker 1, Orión 4-1, refuerzos desplegados Breaker 1, aquí Devil 2, estamos a la espera en Bravo Defendiendo sus municiones Aquí Orión 4-1, tropas desplegadas Breaker 1, aquí Devil 3, estamos a la espera en Harvey Breaker 1, aquí Devil 1-1, estamos a la espera en Alpha ¡Vamos a la espera en Alpha! ¡Vamos a la espera en Alpha! ¡Vamos! ¡Lamentable! ¡Estoy recargando! ¡Lamentable! ¡Vamos a la espera en Italia! ¡Vamos a la espera en disreg受irnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lamentable! ¡Nos cubriremos! ¡Lamentable! 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 ¡Hay una bomba en Bravo! ¡Bravo despejado! ¡Bravo despejado! ¡No hay amenazas a la vista! ¡Aguas aseguradas! ¡Ya os cura! ¡Todas las unidades! ¡Aquí Watcher 1! ¡El observatorio es seguro! ¡Nos habéis dado ventaja táctica! ¡Buen trabajo! ¡Watcher 1! ¡Recibido! ¡Se han salvado muchas vidas evitando que Alcatala se hiciera con esas armas! ¡Gracias! Plataforma de extracción en camino Reagruyó... ¡No! ...